a toda la audiencia de la defensa. Hay una incisión extraordinaria del Consejo Cantonal. Declaramos al Cantón en emergencia por el tema de la inseguridad. Son por 60 días y lo que queremos es que el Gobierno Nacional no solamente escuche, porque ya el alcalde ha pasado por algunas ocasiones pidiendo, se ha reunido con ministros, se ha reunido con la policía, incluso hasta con el presidente, pero lo que queremos ya son acciones y acciones correctivas, realmente que den resultados, que es lo importante. El alcalde tuvo una reunión previo a esta sesión extraordinaria con el COBE Cantonal. Se pedía al Gobierno Nacional aumentar la disponibilidad de vehículos para patrullajes constantes en las áreas más conflictivas. El problema está en que estos operativos o este tema de patrullaje no van a los sectores donde realmente la inseguridad apremia. También se le pidió una asignación de recursos para mejorar, lógicamente, la logística y los suministros necesarios que necesita la policía para el tema de seguridad. Siento que de alguna u otra manera el Gobierno no ha hecho un estado de excepción. Dijeron que iban a recrudecer los operativos. ¿Cómo se siente ese pulso en el cantó? ¿Qué es lo que se siente desde el municipio? A ver, el clamor ciudadano, ahorita la gente tiene temor. Ahorita la gente no sale a las calles. Incluso tienen temor de llevar a sus hijos a las escuelas. En el marco de esta realidad, ¿cómo es la gestión diaria del municipio? El alcalde tiene un gran equipo de directores. Con su equipo en cada directorio, con su equipo de especialistas, sus subdirectores, se trabaja en territorio, que es lo que siempre nosotros hemos venido, hablamos desde la campaña y es lo que se ha venido haciendo con el personal del GAT. Y como concejales también estamos aportando nuestro granito de arena para que esto también se dé. Lastimosamente en la práctica también nos vemos en esto de cuidarnos, porque no hay garantías para poder trabajar. No contamos con seguridad de parte de la Policía Nacional. No sabemos, como lo pedía el alcalde, un análisis de riesgo de cada uno de los concejales, a su vez de los directores. Entonces estamos expuestos a que nos pase cualquier tipo de cosas. Y eso detiene un poco el accionar en territorio. Esto es importante porque querrámoslo o no, hay una población importante en Irán que no tiene acceso ni siquiera a redes sociales. Y eso es innegable. O sea, no podemos decirnos ante aquello cuál es la estrategia que está llevando a cabo. Las puertas del GAT igual continúan abiertas. El usuario puede ir al SAC, puede ir al centro de atención al usuario. Y a propósito de eso, ¿qué personal entonces está en telemático? Porque me dices que está como parcial. ¿Están teniendo...? En telemático, bueno, en telemático los directores. Y bueno, y ahorita estamos los concejales, estamos a buen resguardo. Quiero que le dejes claro al gobierno en qué se dificulta tu labor como concejal, al menos. En qué se dificulta la labor de los directores que no pueden estar en territorio. Porque debe haber algún impacto. Porque tú me puedes amortiguar con un mensaje diciéndome, a ver, pero estamos atendiendo. Y está bien, y lo aplaudo. Pero ya en facto, obviamente, ustedes deben tener limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Hay un refrán que dice siempre, que el ojo del amo engorda el caballo. Eso lo decimos en los negocios, ¿no? Es lo mismo que cada... Si el alcalde pudiese estar en territorio, al igual que sus directores, y al igual que nosotros, los concejales, los concejales, créanme, fueran muchísimo más ágiles, porque lo están haciendo bien, en mi perspectiva como concejal, es ser muchísimo mejor, porque la gestión se lo puede hacer de una manera tranquila, de una manera más ágil, y lo más importante, que el ciudadano pueda ver a su gobernante. Lastimosamente, ahorita no hay garantías para eso. Se responsabiliza el gobierno nacional, que al final del día es quien nos tiene que brindar seguridad, y bien común a todos los ciudadanos. Eso lo dice la constitución claramente, Nosotros como municipio, también tenemos que garantizar un buen vivir, pero la seguridad está en manos del gobierno. Quiero que, como funcionario municipal, dejes un mensaje a esta comunidad, que está sometida por la violencia. Nosotros siempre vamos a estar atentos, escuchando al ciudadano, cuando podemos en territorio, estamos en territorio, siempre van a estar las puertas de la alcaldía abierta, nuestras redes sociales, siempre vamos a estar ahí para poderle llevar una solución, en lo que requieran. Vamos a estar exigiéndole al gobierno nacional, y me olvidé decirle algo, también a los candidatos que están actualmente, no se han pronunciado absolutamente en nada el plan de seguridad para el Cantón Durán, y poder tener un análisis de qué va a pasar en el cierre de este año, y cómo vamos a arrancar en el siguiente. ¡Gracias!